Te ves perfecta solo con tu piel No necesitas nada más si es que me gustas Y si, algo natural, todo tu cuerpo es una perfección Cada rincón, cada centímetro me encanta Me da una satisfacción Desnudos, la ropa en el suelo en medio del salón Estamos sudando con fuego al desgustar La sensación desnudó Un cuerpo a cuerpo, solos tú y yo Con un desgustar, sudando, sin restricción Haciendo el amor Soy adicto a tu cuerpo, a cada movimiento Fanático de tu sexo No pasa el tiempo si estamos tú y yo Desnudos La ropa en el suelo en medio del salón Estamos sudando con fuego Nos gusta la sensación De saludos Un cuerpo a cuerpo, solos tú y yo Como dos locos Usando, sudando, sin restricción Me siento un desgustar, sin restricción Me saludó Me saludó La ropa en el suelo en medio del salón Estamos rando con fe, nos gusta la sensación Todos los, un cuerpo, cuerpo solo, si yo, todos los Usando, sudando la sensación, haciendo el amor Oh, 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 oh